y hola que tal mis entrenadores pokemon el día de hoy venimos con una nueva estrategia a este su canal el canal petauro el canal de los videojuegos así es que quédense con nosotros porque hoy vamos a estar hablando de flygon flygon es un buen pokemon solo pues le faltan algunas cosillas la verdad como que pues si tuviera algunos bots y sería de los pokemon más utilizados pero bueno su nombre occidental y japonés proviene de las palabras inglesas fly y dragón que triste porque pues ni siquiera puede volar también podría tratarse de un anagrama de las palabras dragonfly esto hace referencia a unas hormigas león del cual están inspirados este pokemon está inspirado en una de esas lo bueno son una familia del orden neuróptera conocidas comúnmente en inglés como antlions hormigas león son superficialmente parecidas a libélulas pero se diferencian por sus robustas antenas claviformes flygon es una mezcla entre un dragón y una hormiga león adulta un insecto con una gran con un gran parecido de las libélulas tiene cuerpo largo y de color verde con dos partes traseras cortas sin dedos dos pequeños brazos y una larga cola que termina en tres rombos que forman una especie de abanico este pokemon si tenía mucho para ser tipo voladores o sea está perfecta la combinación de tipos es como un garchomp más chafita pero pero pues la neta así o sea por ejemplo ahorita que no está garchomp él es una muy buena opción para cubrir todo lo que serían las inmunidades del tipo eléctrico y poder hacer danza dragón ya que este este amiguito si tiene acceso a la danza dragón bueno sus dos tipos como ya lo mencionamos son el tipo tierra y el tipo dragón como ya sabemos tenemos una súper debilidad al tipo hielo que casi todos los dragones se mueren con eso entonces siempre hay que llevar un dragón en el equipo digo un tipo hielo en el equipo también es débil al tipo dragón y al tipo hada su daño normal es el tipo acero agua bicho fantasma lucha normal planta psíquico siniestro volador y es resistente al fuego roca y al veneno no tiene ninguna resistencia pero es inmune a dos tipos eléctrico y tierra a canijo porque selecte porque es este inmune a tipo tierra yo creo que esto está mal porque pues no no es así ya sé porque tiene una habilidad que se llama levitación y de hecho es su habilidad unitaria entonces sí es inmune a estas dos características yo decía canijo pero porque bueno en cuanto a sus siempre hago lo mismo de ponerle a en cuanto a sus hips nosotros le vamos a poner bueno este tiene todos pero en caso de que no podamos le vamos a poner todos menos ataque especial ya saben que si no se acuerdan cómo hacerlo si no no saben de cómo se hace una crianza correcta pueden ver en la descripción hay un vídeo que les enseñará cómo criar todo desde cero en cuanto a los puntos de esfuerzo o los hips nosotros le vamos a poner todo en ataque y todo en velocidad ya que pues sus características no son muy buenas y no nuestro amiguito no nos puede ayudar mucho a defender y aguantar turnos entonces si logramos bostear un par de veces o aunque sea una sí sí puede ser un pokémon bastante bastante fastidioso cuáles son sus características en combate es un pokémon digamos algo nivelado tiene sus puntos de salud en 80 su ataque está en 100 que es su mejor característica junto con la velocidad su defensa está en 80 ataque especial en 80 defensa especial en 80 y su velocidad está en 100 entonces este les les comento si podemos este actuar bastante con este amigo sólo que pues si nos arriesgamos bastante a que nos maten en fin y como les comentaba creo que esa es la única habilidad que tiene flygón no la verdad no no me no me fijé si bien ni siquiera tiene habilidad oculta está la habilidad levitación lo que hace es que pues los ataques de tipo tierra no nos peguen es buena pero se puede cancelar con rompe moldes axorus trae rompe moldes y es tipo dragón entonces pues ya ya estamos hablando de las de las principales debilidades que vamos a tener en el juego como naturaleza le vamos a poner adamant que es firme que nos va a dar más ataque y menos ataque especial qué triste que no podamos explayarnos con las de las este las habilidades y bueno yo como objeto pues le pongo unos 100 por ciento de ataque que es el la vida esfera esto como ya saben nos va a quitar puntos de salud a cambio de darnos a un poco más de ataque físico y ataque especial entonces pues si es una buena manera de hacerlo más rotito y que ataque muy fuerte obviamente pues hay otras variedades le pueden poner ya sea la valla sidra o algo que lo haga aguantar un poquito más restos no es tan conveniente porque pues hay muchos ataques de tipo hielo y de hecho el peor ataque que nos vamos a encontrar es ese tipo hielo y es prioritario se me olvidó cómo se llama canto helado se llama en español entonces eso eso sí nos va a ser pedazos y casi todos los que llevan tipo hielo llevan ese ataque entonces mucho cuidado con lapras mucho cuidado con wibail mucho cuidado con no creo que darmanter no lo tiene cloister cloister si lo lleva es común y bueno en cuanto a su move set los dos principales ataques por esta van a ser terremoto que terremoto nos va a dar un golpe de 150 de daño por el stab y este dragon crow bueno garra dragón lo que va a hacer es igual pega con la mitad de 80 son 40 80 y 40 8 9 10 11 12 pega con 120 lo cual pues es bastante bueno aquí yo como siguiente ataque de de stab opto por este porque pues casi no bueno no sé si puede aprender enfado me parece que sí creo que no amigos pero pues de todos modos no nos conviene que este pokemon si sí lo puede aprender pero no 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 nos conviene que este pokemon se trabe entonces este su move set no está tan bueno no se puede usar tan tan variado porque tiene varias limitantes pero lo que nos va a importar otra cosita es meterle danza dragón esto para subir el ataque físico y la velocidad una vez que hagamos danza dragón y con el move set como lo llevamos ya tenemos bastante coberturas nada más hay que cubrirnos del tipo hada que podemos usar varias cosas yo aquí por ejemplo qué otra cosa puede usar avalancha para los tipo fuego puede aprender ataques de tipo lucha como fuerza bruta puede aprender ataques de tipo roca como tormenta de arena no no se déjenselo a otros 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 este pokemon de tipo climático pero puede aprender creo que ya dije avalancha puede aprender zumbido de tipo bicho pero es especial puede aprender puño fuego puño trueno puede aprender vuelo puede aprender y pero estaría súper chido que aprendiera acróbata pero no amigos no no puede aprender acróbata porque bueno si lo hacemos dinamax podríamos abusar del ataque volador para subirnos la velocidad pero no ni modo entonces este puede aprender tierra viva roca afilada si es si es bueno y como se llama el otro triturar si puede aprender entonces pues si podemos ajustar bastante a lo que necesitemos en los otros equipos ya que si por ejemplo si ya llevamos a tyranitar que ya es siniestro y roca pues entonces para qué le ponemos este eso si no llevamos fuego pues podremos optar por llevar puño fuego ya que sería una una grata sorpresa para los ferrotorms y las cosas que sean débiles a fuego que este amigo lleve puño fuego bueno yo le puse first impression ese es un movimiento creo que característico de goalie spot pero es este bueno a mí me gusta bastante porque siempre ataca primero ahorita les digo que es lo que hace así con exactitud porque no me acuerdo cómo se llama en español doble rayo no 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 y de hecho creo que no lo aprende así solito así tiene que ser con con mt bueno pero también le pueden poner ida y vuelta por ejemplo para para no estar este para regresar en caso de que el oponente sea más fuerte o sea así muy resistente ni él no lo encuentro zumbido a lo mejor es como un poco ni siquiera me acuerdo cómo se lo puse bueno es que a veces los movimientos huevos salen en pokemon de incursión y creo que este fue de incursión pero a ver vamos a ver movimientos huevos de trapping dice se dice se que movimientos huevos tiene este amigo doble rayo giga drenado no no son nada útiles a no estos son movimientos especiales movimientos huevo picadura escaramuza se llama en español si se lo tiene que pasar a fuerza un goalie spot o como les decía a veces salen en las incursiones es un movimiento que es lo que hace escaramuza es un movimiento de tipo pero el prioritario más dos que causa daño y no tiene ningún efecto secundario este movimiento sólo funciona en el primer turno entonces por ejemplo si saliera algún tipo psíquico o alguien tipo a bicho débil a tipo bicho lo podemos sorprender y posteriormente nos comenzamos a bostear es básicamente lo que yo hago con este pokemon y de hecho procuro usarlo ya cuando al rival le quedan tres pokemon para yo poder digamos bostearlo un poquito y hacer pues y hacer ahí cagadero g quienes son sus principales counters pues ya estuvimos hablando todos los todos los que tengan canto helado lapras nine tails a lola también es bueno avaluk porque es muy resistente y no tenemos con qué pegarle darmanitan ya dijimos nine tails mister jar bueno mister mine galar pues también pudiera ser vamos wing creo que todavía no sale va bueno pero frosmos también es complicado abomas no creo que abomas no tampoco sale jeje perdón me confundo a veces con los pokemon que si salen y con los que no voy a decir y la mega de de abomas no 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 es cierto pero lapras y cluster si son delicados amigos hay también este wibail 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 pues que les puedo decir es estúpidamente rápido que otros otras debilidades que podemos tener sería el tipo planta así porque es del el pokemon de tipo tierra bueno tierra dragón más bien no pero ese es ese strapping perdón me estoy confundiendo amigos que otras debilidades puede tener flygon básicamente la que más nos va a dar culo es el hielo pero por el tipo dragón pues está dragapult está este hay cómo se llama el el otro dragón super mamado que es tipo siniestro se me olvidó se me olvidó ahorita lo checamos rapidísimo es de la quinta generación amigos no sé si se acuerdan hay a hydregón hydregón dragal también nos puede hacer cagada no in ver porque es muy rápido draco sol dracovic te si hay que tenerles muchísimo cuidado y kingdras y está lloviendo y por el tipo hada pues igual cualquier tipo hada nos puede hacer pedazos nada más que pues hay que tenerle miedo a los que son más rápidos casi ninguno pero son muy resistentes y de hecho no llevamos nada terremoto no les va a hacer nada por ejemplo togekiss es un arma de matar este flygons clefki bueno clefki y guismikot nos van a hacer castre más que nada pero pues igual hay que tenerles un poco de cuidado mimikyu si es peligroso por su habilidad si nos va a aguantar el golpe más fuerte y jaterine jaterina y grisnar cualquiera de esos dos también nos puede nos puede dar un madrazo de hada y nos puede nos puede ganar y pues bueno amigos sin más que agregar nos estamos viendo el día de mañana con otra estrategia no se olviden de compartir el vídeo ni suscribirse al canal ni dejar sus reacciones nos estamos viendo hasta la próxima